Mincarelli, ¿por qué rondazo candidato a presidente por el kirchnerismo, por el Frente para la Vitoria? Porque la Argentina necesita un presidente que sea un militante político, porque la Argentina necesita un hombre de la política que no tenga compromiso con las corporaciones, porque la Argentina que viene necesita la continuidad de este proyecto popular con pensamiento nacional, porque la Argentina que viene necesita gestión con resultados concretos para la gente, porque es un hombre joven, con experiencia en la meditación pública provincial, nacional y municipal, y porque tiene ganas de seguir transformando a la Argentina. Y digo, esto que está hoy rondazo con los ferrocarriles, ¿es posible trasladarlo a una gestión global de un presidente? Ya está la transformación del ferrocarril en la Argentina, no solamente de pasajeros, sino también de cargas. Nosotros en todo este año y medio de trabajo con los trenes, Randazo lo que ha hecho fue comprometerse en cosas concretas. Por un lado el transporte pasajero, el símbolo es el transporte del tren Sarmiento, que transporta a 300 compañeros nuestros todos los días para el oeste, el área metropolitana cubierta por el San Martín y el Mitre, el transporte de pasajeros de media distancia Mar del Plata y Rosario, que ya se inauguró, el transporte de larga distancia hacia Córdoba o hacia Tucumán también, y después el transporte de cargas de nuestras mercaderías con nuestro valor abregado, con el Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, Sociedad del Estado, perdón, que va a ser el que va a garantizar el abaratamiento de costos y que la producción nuestra pueda salir por nuestros puertos al mundo. ¿En qué lo acompañás vos en la gestión al Ministro? Yo lo acompaño, gracias a Dios, a Florencio hace 14 años, desde lo político, en este momento tengo la responsabilidad de ser el director de formación política del Ministerio de Interior y Transporte, pero fundamentalmente lo acompaño como militante político, como conducido, como una pieza de un tablero en la cual él define la jugada y uno lo que tiene que hacer es lo que le dice la conducción. Así que estoy con un hombre que en 14 años no cambió y creo que lo importante, el otro día lo llamaron para ser personaje de la revista Gente y dijo yo no soy un personaje de la revista Gente, soy un militante en función de político, así que no voy a participar. Y esas cosas hacen que uno, que el que lo conduce, sea consecuente con lo que hace y dice, a mí me llena de orgullo. ¿Por qué candidato a intendente vos a Canberizo? Sí, en realidad hace 15 años que venimos militando y trabajando, más allá de la candidatura mía o de otro compañero, lo importante es que el peronismo siga ahorrando la ciudad, que el peronismo conteniendo el Frente para la Victoria y otras expresiones políticas pueda seguir profundizando este proyecto político en la ciudad de Berizo, en estos 140 kilómetros cuadrados, en estos 29 barrios de Berizo, en estas casi 30.000 casas que hay una esperanza en cada casa. Y me parece que no solamente Juan Mincarelli como figura, sino un grupo de compañeros que queremos que la conducción del distrito siga estando en el peronismo, en el Frente para la Victoria. Y lo que se viene es una batalla ideológica y política. Y nosotros vamos a estar del lado de la política porque siempre manda la política. Porque son todas decisiones políticas las que transforman o no la calidad de vida de la gente. Digo, vos decís para que siga gobernando el peronismo en Berizo, pero ¿qué te diferencia del actual peronismo del peronismo del ESAC? No, nosotros en realidad lo que queremos imprimirle es velocidad de gestión. Me parece que tenemos que volver a las pequeñas cosas del vecino, las pequeñas cosas que le modifican la calidad de vida. Creo que Berizo creció en estos 10 años desde el punto de vista estratégico, con el puerto, con la universidad. Pero me parece que tenemos que empezar a imprimir una velocidad en la gestión de los pequeños problemas de cada vecino, de cada barrio. Y sobre todo venir a trabajar, trabajar y trabajar para transformar un poco más la realidad. Creo que necesitamos un Estado más presente en los 29 barrios, que vaya a las necesidades, que afiance derechos, y que sobre todo garantice la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los bericenses. Queremos la grandeza de Berizo y la felicidad del pueblo bericense. Y por último, lo que gustes decir. No, nada, agradecerle a Miguel por la invitación. Ya uno entró a un espacio y ya hace poquito ya lo siento como un lugar, porque en definitiva uno va depositando esperanzas, sueños y ideas. Y la verdad que estar en la casa de uno de los cuadros políticos más importantes que tiene la ciudad desde el punto de vista ideológico, por historia, por formación y por sentido común, me parece que para nosotros es muy importante que tanto Miguel como el espacio que conduce podamos empezar a hermanarnos como espacios políticos para seguir incorporando a la organización nuestra y al peronismo de Berizo Frente para la Victoria, todos los compañeros que quieran un Estado presente, inclusivo, peronista, y sobre todo para los más humildes, los que más necesitan. Después los demás también, pero primero están los que están.